Anuncian fiesta por cuatro días para celebrar a los paisanos. Las festividades serán los días 21, 22, 23 y 25 de diciembre. Bailes, jaripeos, rodeos, reinas, desfile, misa, son parte de los eventos que anunció la titular de atención al migrante del municipio, Dabné, Ané, Rodríguez, Nelson. A partir del día 21 de diciembre empiezan las actividades del Día del Paisano. El 21 empezamos con la misa, que es a las 12 del día, aquí en la Iglesia de Santa Catarina. Posteriormente de la misa, en la noche, el 21 está el baile, que son los cardenales de Nuevo León y el Poder del Norte, y será la presentación de las candidatas, de las princesas del Día del Paisano. El 22 de diciembre se va a calificar las camionetas y se va a calificar la decoración y el tipo de sonido que trae la camioneta. Y posteriormente en la noche será el baile de la coronación de las princesas en el R3. El domingo 23 es un rodeo tipo americano que trae jinetes internacionales de Brasil y de Costa Rica. Es un gran espectáculo, diferente, nuevo, muy padre. Y el 25 de diciembre es el Jaripeo, son los eventos que tenemos, es el 21, 22, 23 y 25 de diciembre. Sí, claro que sí. El ingeniero Alejandro ya anunció que Río Verde es un municipio más seguro, pueden venir con tranquilidad para pasar aquí con sus familiares. Sí, estará la feria artesanal y gastronómica en la plaza a partir del 13 de diciembre al 24 de diciembre. Claro que sí, que vengan todos los paisanos que estén tranquilos de que puedan estar aquí y vengan a disfrutar de estas fiestas que son especialmente para ellos.